¿Qué crees que yo hago? Ay, qué crees que yo hago A ti no lo comportamos las huevuelas Ay, qué crees que yo hago Tu eres el piso mamita, que me domina Haciendo el mal a ti, montame pa' el juego hoy A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer A lo que te lo hagas, tu eres el piso, a mi te vas a caer ¡Gracias!